La culpa que yo tengo es que acepté que le pusieran el catéter aquí a mi mamá y es donde le perforan el pulmón y se muere después de 15 días. Ay, no, ya. Yo fui muy autoritaria con los dos primeros. ¿Pero autoritaria o con autoridad? Autoritaria. Ok. O sea, realmente se me pasaron las cucharadas muy cañón porque estaba yo tan joven y yo no quería, y no tenía, o sea, era muy intermitente el papá, entonces necesitaba como sobrecompensar. O sea, sí cambias como mamá, según cambias como mujer, ¿no? Sí, por supuesto, según el contexto y el equipo. Y según la edad de tus hijos. Según el marido que tengas. Y yo creo que según... Y según el divorcio, ¿cómo te puede? Yo creo que según la edad de la mamá también, porque no lo mismo tener hijos a los 20, a los 25 y dices, no, aquí mando yo, ya soy la señora de la casa, pero... Oye, y yo pienso que hasta donde vives, porque aquí en México somos más sobreprotectoras. Yo estoy con la aplicación de dónde vas, a qué horas llegas, ¿no? Claro, porque hay peladas. Sería el otro tipo de mamá, ¿no? La mamá sobreprotectora, en donde de edad educa a través de sus miedos. Vieron la película de Nemo, pues ahí está, les alfombramos el camino, les evitamos frustraciones, y entonces creamos hijos miedosos y dependientes. Luego podríamos hablar de la mamá indiferente. Hoy en día encontramos muchas, hijos huérfanos con padres vivos, ¿no? Que suena bien fuerte eso, en donde estás, pero no estás ni física ni emocionalmente. La mamá que a lo mejor está ausente al 100% y crea hijos con bajo autoestima, inseguros, carentes de amor. Y yo les digo una cosa, el hijo siempre va a buscar amor y atención. Si no lo tiene en casa, lo va a buscar por otro lado. O sea, la otra tendría que ser la permisiva, la mamamiga, ¿no? En donde yo soy tu amiga, no hay reglas, no hay jerarquías, en donde no hay autoridad, ¿no? O es invisible, no hay madres perfectas. Todos cometemos errores. Pero a fuerza tenemos que ser una de las que dices. No, no, caemos en tendencia. Yo creo que la que más tendríamos que tirarle es a la mamá democrática. Ok. Y esta mamá democrática es la que educa con equilibrio. Educa con amor, pero también pone límites, sin miedo a perder el cariño de sus hijos. Sí. Entonces, a mí me gustaría que hiciéramos una dinámica, si les parece. Les voy a dar una hojita a cada una de ustedes. Ok. Y una pluma. Y me gustaría que cada una pusiera una culpa, y la van a leer en voz alta, así que también chequen qué culpa podrían poner. Pero, oye, yo no tengo ninguna culpa porque no soy mamá, pero... Pero con tu mamá, ¿alguna culpa tienes alguna culpa con tu mamá? ¿Ya acabaste, Marta, Cristiana? Ya. ¿La puedes leer en voz alta? Claro. De chavita me da, o sea, sufrí mucha culpa por trabajar tanto, porque trabajaba, pues trabajábamos de lunes a sábado, no, Montse, y a veces hasta domingos y días festivos y todo. Exacto. Y con tu segunda vuelta también, llegábamos a los llamados, venía con dos carreolas, se los llevaban al foro, eran bebés de meses. Sí. El más chiquito, el de 18. Sí. Con los chavitos, que son los otros dos de otro matrimonio, romper la foto, perfecta. O sea, divorcio. De la familia, perfecta. Ay, familia feliz. Pero yo creo que esa culpa está más en tu cabeza que la de tus hijos, ¿sabes? ¿Qué te parece si agarras el papelito y la quemas? ¿Y quemas esa culpa? Pero no vayan a hacer un incendio en el foro, por favor. A mí me dijeron que no. Pero mételo ahí con agua. Ay, ay, ay. Ándale con agua a la mesa. Mira ya, el oro se va a quemar. Mariana. Mariana. A ver, yo puse uno, puse tres. Los acompaño un poco a sus actividades, pero ya llegué a acuerdos. O sea, hay cosas, ya les dije, mamá trabaja, disfruto trabajar, quieren ver a su mamá feliz, pues déjenme realizarme, ¿no? Entonces, saben que me tienen que dar mis tiempos, pero una vez a la semana los voy a recoger a la escuela. Muy bien. Entonces ya parto un día o una hora, ¿no? Cierto día para ir con ellos. Ok. Entonces esa ya la resolví de alguna manera. Me gustaría hacer más tareas con ellos. Porque siento que cuando lleguen a Raíz Cuadrada ya no les va a poder ayudar. No, es cierto. Sí, ahorita es eso. Pero olvídalo. Y sí, ahorita digo que vas a desgastar tu relación, güey. Mejor paga un tutor y tú ser la mamá más divertida del mundo. Eso yo ya tiré la toalla hace mucho. Ay, pero qué buen consejo te acaba de dar, Marta Cristiana. Sí. Sí. Consíguenle un buen tutor y ya te... No quieras hacer todo. No puedes hacer todo. Así no te sale el loguro. Así no te sale el loguro. Aparte de... Está bien lo que hablas. Exacto. Este, pero ¿sabes qué? Bueno, desde ese entonces yo voy a terapia y llevo seis años con mi pareja, con Mauricio y yo tengo un acuerdo con mi pareja porque me lo merezco y como mujer me gusta tener a mi pareja feliz también y yo estoy feliz. Me voy un día de novia. Así es. Entonces me doy mi tiempo, le doy su tiempo a mi pareja y también le doy su tiempo a sus hijos. Pues trato, trato de administrar el tiempo. Bueno, tú tienes tu culpa bien manejada. De todas maneras, quémala. Hay que quemarla. Hay que quemarla. Hay que quemarla ahí. Voy bien. No vaya a ser. Aquí está. Dani, ¿la tienes? Yo aquí la tengo. ¿Y qué crees? La mía es una actual. O sea, es una que estoy viviendo en estos momentos. Pues padrísimo para que la quemes, Dani. A mí lo que más me gusta hacer es viajar con mis hijos. Es lo que más disfruto. Entonces trabajo, 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 junto, 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 junto y viajo. Y para mí son momentos como que... Eso, Mariana. Son momentos de mucho vínculo, de que nos reímos y gozamos. Y específicamente este verano, Mariana sabrá que en julio es una época que nosotros de conciertos no tenemos trabajo. Pero casualmente es una época de vacaciones de los niños. Y planeé un viaje con mi pareja, no con mis hijos. Muy bien. Y traigo una culpa. Ya Marta Cristiana me va a dar un zape ahorita. Pero sí. Son procesos. Pero sí, fíjate que me está costando mucho trabajo porque por un lado estoy... No me estoy permitiendo ni emocionarme tanto del viaje que estoy planeando, que está muy lindo. Y que encima, o sea, le chambeo del literal del sudor de mi cuerpo. Entonces, porque sí digo, uy, justo en las vacaciones de mis hijos cuando ellos tienen descanso... Pero también tienen papá. Viven contigo. Se pueden ir un mes con su papá. Que disfruten a su papá. Qué mala culpa, Daniela. Ya, qué mala. Ya, qué mala. Ya, qué mala. Quémala porque te mereces ese viaje. Lo mereces. Te lo mereces desde hace varios años y tú lo sabes. Se fue. Se fue. Se fue. Además de mamá eres esposa o pareja, hija, hermana. Este, Joe. Pues es que la Monza me recordó porque yo dije, ay, no tengo culpa de nada. Pero la Monza me hace como, sí, te las cuento y no sé qué. Esa es conciencia. Annalida, yo la defiendo. Entonces, yo puse esto. No veo. A ver. No te acuerdas que escribí. Perdona, amiga. Muy bien. Pero es muy bonita tu letra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perdón por preocuparla cuando andaba en la calle y me esperaba en la banqueta con el corazón en la mano. Mira, qué bonita. Qué maravilla. Quema tu culpa. Pero también fue parte de crecer, ¿no? Sí, claro. Pero pobrecita mi mamá, así la veía en la banqueta. Yo llegaba así, ya sabes. Pues, obvio, ¿sabes qué, Joe? Luego ni nos acordamos. O sea, son tan padres los hijos que justo por eso uno tiene más. Mira, y un 10 de mayo. Porque se te olvida. Exacto. Un 10 de mayo. Mira qué bien, mamá. Ah, uh, prendió bonito. Esa echó fuego, ¿eh? La tuya fue muy de base. Sí, sí. Mira, un 10 de mayo me castigó mi mamá y me dijo, ahora sí, ya basta. Y todavía me puso unos barrotes en el baño. Estás castigada. Y abrimos los barrotes así. Y me metí así, me salí por la ventanita y fuimos a darle, fuimos a la calle. Y después llego con mi mamá, con un súper mariachi y todo. Mi mamá, ¿cómo te saliste? No podía comprender cómo me salí. Pero llegó a mariachi. Y después le dije, mamá, présteme porque no tengo para el mariachi. Bueno. A ver, Pam. Qué bonita serenata. ¿Nos le es tu culpa? Pues, de pronto el haber tenido mucho trabajo. Pero, ¿sabes qué? La verdad, no lo vivo con culpa. Porque siempre hice magia para estar. Incluso cuando muchos años, siempre a las 8 de la mañana tenían la presentación de su proyecto y yo a las 8 de la mañana tenía un noticiero. Sí. Entonces, muchos años me perdí, digamos, estas presentaciones, pero en la escuela siempre fueron flexibles y, digamos, que alargaban un poquito el horario y llegaba yo en moto matándome despeinada y veía el final del proyecto. Vamos a incendiar esa mamá ñoña. Pero no le leíste. Ay, ¿ya nos explicó? Bueno, pero ya te lo conté. Es como le dijo. No, estás haciendo trampa. Ay, ¿no le vas a dar un voto de desconfianza? Aquí está. Es el voto. Te lo leo. Es el voto de la verdad. El voto de confiar. Es el voto de desinferididad. No importa. No podemos ejercer la honestidad, Yolanda. Como dice el marco. Como dice el marco. Exacto. No, Monse. Monse, vas tú. Pues, yo no sé cómo. Pero bueno, si algo me arrepiento es haber aceptado el que le pusieran, cuando se fue al hospital, estaba enferma, le dio neumonía y le habían picado muchas veces la vena. Entonces, la culpabilidad, la culpa que yo tengo es que acepté que le pusieran el catéter aquí a mi mamá y es donde le perforan el pulmón y se muere después de 15 días. Ay, no, ya, pero no, eso no. Pero tú lo aceptaste por recomendación médica, ¿no le dijiste a por favor aquí? Y me dijeron que el riesgo era 99% seguro, nada más un porciento y mi mamá fue el porciento. Mala información, o sea, no fue una puntada tuya de, oiga, fíjese que se me ocurrió que acá se va a ver más estético. Entonces, lo quemo. Yo, sí, quémalo, pero quémalo en serio, Monse. Sí, quémalo de verdad para siempre. Ya ves que ella tiene su yo, pero yo también tengo mi yo. Mi yo tiene una ecuación muy padre que es 95% a lo positivo, 5% a lo negativo. Y te juro que si lo aplicas religiosamente en tu vida, te cambia la perspectiva de todo. 95% a lo positivo y 5% a lo negativo. Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias. 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 Gracias.